No lo puedo creer, o sea, estoy a punto de quedarme sin gas. En 6 millas me quedo cero sin gas, o sea, kaput, finit. ¿Qué voy a hacer? Me muero. Y la estación de gas me queda algo lejitos. Cuidado, ahí va el gordito. Ay, Luis, papi. ¿Qué anda viendo a los lados, cabrón? El gordito que no se atraviese. ¿Qué va a atraviesar el gordito? Sí, había un muchacho traje. Y se ven bien, y se miraban bien. Uy, me da mucho celo. Eres muy celoso. Te voy a poner una venta en los ojos, esas que usaban para las piñatas en México. No, te voy a comprar una casa de estos, mire. No, a mí no vas a querer. Por aquí, te voy a comprar una casa, mire. Ya vinimos el otro día aquí, qué mal. No, no, esa dirección, mire. Ahí nos trae otra vez, Luis, a buscar casas nuevas. Bueno, nuevas para mí, porque son viejas. Es que es muy bonito vecindario, eso sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y a dónde me llevas aquí ahorita? A la esquinita. Luis, la gente te cree más serio y tú andas con tus cochinadas. Mira, esa casa está pequeña, pero está bonita. ¿Esa de enfrente? Sí. Pero está muy visible, o sea, con mucho tráfico aquí. Esa está la renta. Esa no me gusta. Esa no. Esa no. Esa no. Esa no. Esa es una casa a la renta, o sea, va a costar la misma la renta. La renta te va a costar lo mismo que lo que te va a costar un apago de una casa. Ah, esa no me gusta. Bueno, depende de la que depende de la renta aquí, pero depende de la casa que vayas a comprar, ¿dónde la vas a comprar? Pues yo quiero esa casa con ese Tesla allá afuera. Ándale, no quieres nada. El carro cuesta más que la casa. No, no, no. No, 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 no. Me acaban de servir el landscape. Esta, no sé, es que está muy visible. Está aquí en la calle principal. Bueno, tienes acceso a, mira, debe ser el rato de aquí. Ay, lo que es no tener nada que hacer en un domingo, eh. No, no, tengo muchísimo que hacer, eh. Se ve que es más desperdiciando el gas. Tienes que ser más modestas estas, eh. Más modestas. Modestitas estas casas, pero, mira, esta está bonita. ¿Tú crees? Ah, no. Se me hace un poquito desproporcionada. Exacto. Mira, te compraría esta. ¿Cuál de esta? Esta chiquititita. Chiquitititita. Para ti, por los 100 perros que más quieres. Chiquitititita. Ay, señor, así es el muchacho. Mira, aquí es de los que hay aquí, de sus guapotes. Así, acuerpados. You need to edit that. Mira, este es este que es un apartamento. Ay, qué colores tan feos. Esa casa tiene un color muy feo, muy deprimente, ¿no creen? Es un color, no, pero mira, es un color, ay, no sé. Me gusta ese color, no me gusta para una casa. Esa no es una casa, parece una escuela. Es un apartamento, ¿no? Sí. ¿No son oficinas? No sé. Miren, no cabe duda, que hasta la mejor ama de casa. Mete las cuatro patas. Los ingenieros a veces se les pata. No, pero este, fíjate. Estaba lavando las sábanas de la cama. Mira, todo está bien. ¿En dónde está? ¿Lo volviste a meter? No puede ser. Este es un cobertor de la cama, que es lo primero que se le pone al colchón. Es aquel, es este, ¿no? Ay, aquí está, mira. Fíjate, se quemó. Miren estas chingadas, estas cuchillas, fíjense. ¿Esto? ¡No manches! Ay, baby, la rebe, la rebe. Este es lo que se cubre el colchón, pues para que no se le meta tierra, todo ese tipo de cosas. Pero vean, es una tela cubiertita por, por, como por este hule. Sí, sí, sí. Se puede lavar, pero no se puede meter a la secadora. Y ahí va, Luis, la mete a todo lo que da que se seque. Mira, ahora sí. ¿Sabes cómo le quitaban la piel a los puercos? A ver, mira, así. Ay, mi. No, la caqué. La caqué, la caqué, baby. A ver, así, a ver, levántele ahí, por favor. Este nos lo regalaron cuando compramos el colchón carísimo de París. Venía ya gratis, supuestamente. El precio de estas madrecitas es más de 100 dólares por sí solo. No, si no va a ir. Baby, ve a Walm le compra un hule de estos para ponerlo a las mesas. Valentina y yo la hemos regalado. Entretió Valentina en chingado esa cama. A ver, espera. ¿Y ya para qué decirlo? Lo interesante de esto era el hule ese. Sí, verdad. No, es que no importa, si le pones ese sin el hule. Pero ya no va a tener el uso. Ya es lo mismo que una sábana cualquiera. ¿Vas que, baby? Guárdala para que... Valentina, te lo regalo. Ándale. Valentina, a jugar con tu nuevo juguete. Ándale. Destruye eso, chiquita. Ay, Luis. Ay, baby. No, no, es que también... Es que yo ando a mil... Sí, tú siempre culpas que andes a mil. No lees las instrucciones. Es que tiene que lavar la ropa hoy mismo, si no mañana no sale. Tiene que rendir. ¿No hay pago? ¿No hay apapacho? Ok, go and fold this, ok? ¿Ya van? It's your turn. Ay, sí. Luis quiere disimular, ¿saben los maridos mandilones? Que delante de sus amigos, aquí mando yo. Pero cuando están en casa... Andan con el delantal puesto. Sure, whatever. Makes you happy. Vámonos al gym, gordis. Ok, ya voy a fold that. Y ya destruiste una picha cama. Y ya voy a poner tu stuff away. Ok.